Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, hoy quiero verte de nuevo Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, hoy quiero verte de nuevo Si quieres apostar, ten en cuenta el tiempo ideal pa' abandonar el ego Luego vemos si se da de nuevo, no nos obsesionemos que la vida es un juego Y queda tiempo para empezar de cero Le damos duro en el cuarto y la vecina se pregunta que es lo que está retumbando Le gusta estar bajo si le ponen la canción Yo no me he caído del cielo, mucho menos soy un ángel Vamos de safari, que en esta selva lo que a mí me esperan con la mar Y en el chef de travesura, baby, pa' lo que me hiciste, no encuentro la cura Porque estamos jugando, tú eres una diablo, solo que a mí me encanta Tu papel de villana te comporta de una manera extraña No me compare, no me compare Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, bebé Hoy quiero verte de nuevo Le di de baja a todos mis planes Pa' pasarla bien, hay que portarse mal Me despide que la pase a buscar, no vayamos por allá Y hoy anoche de travesura la nota está encendida Tu cuerpo está picado, sos una obra de arte Todos quieren probarte, pero sos una bandida Ojos verdes que más conducen Soy un maleante enamorado, nena, pero no te abuses Hoy voy a hacer lo que propuse Como compongo cuando el brazo me conduce Baby, no aguanto las ganas de verte y arrobarte en la sala Si me dejas yo estoy loco por besarla Tengo la mente y moría tanto pensarlo Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, bebé Hoy quiero verte de nuevo Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, bebé Hoy quiero verte de nuevo Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, bebé Baby, yo no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, bebé Hoy voy a hacer lo que no me he caído del cielo, pero he sido un bar muy triste, bebé